Demasiadas concesiones a monopolios, banqueros, exportadores y FMI. 18 de octubre del 2021. La prioridad para el gobierno y la oposición, lo prioritario es ganar las legislativas del 14 de noviembre. Y no es que no sean importantes ni que esos partidos no tengan derecho a participar y tratar de ganarlas. Es el clásico juego de la democracia burguesa. Lo primero a decir es que meter la papeleta en la urna no es la prioridad. Si lo es meter la comida en la boca de 45 millones de argentinos, cosa que no pasa debido al fenómeno de la pobreza, la desocupación, la inflación y el hambre. El programa más revolucionario hoy es que la gente se fuera a dormir con las cuatro comidas diarias. Y, por supuesto, comida saludable y noche a terra. Ese objetivo parece tan lejano como la luna. Argentina tiene al 42% de su población bajo la línea de pobreza, unos 18,8 millones de habitantes. Y aquella proporción sube hasta casi el 60% en la franja etaria de niños y adolescentes. Entonces, que buena parte de los políticos, no todos, se centren en la cuestión electoral, resulta obsceno y falto de humanidad. Aquellas carencias ocurren en este país capitalista dependiente y en buena parte del mundo. La ONU publicó que 41 millones de personas en 43 países viven en estado de hambruna. Que 811 millones se van a dormir con hambre y que 3.000 millones no tienen dieta saludable. En Argentina, el dolor es más agudo porque se aprecia de producir alimentos para 400 millones de personas. Y resulta que varios millones pasan hambre dentro de sus fronteras. Esas estadísticas ominosas no son leídas ni interpretadas del mismo modo por los políticos. Son un drama producto del capitalismo y del imperialismo a nivel mundial. Que profundiza las diferencias entre un pequeño grupo de naciones dominantes y casi dos centenares de otras dominadas. Sin embargo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al hablar el 16 de octubre pasado en el premio de la ex ESMA ante un encuentro nacional de la Cámpora, dijo que el modelo más sostenible es el capitalismo. Vean Goodbye Lenin y se acabó la discusión. Esa declaración de amor al capitalismo fue errónea pues es un sistema de explotación. Con datos recién señalados. Y desubicada porque ese discurso fue en el ex centro de exterminio ESMA, donde miles de militantes revolucionarios y anticapitalistas fueron torturados y embarcados en los vuelos de la muerte de la dictadura militar cívica. Cristina ofendió la memoria de esos luchadores. Gracias.